El DJ está en la cabina, así que no puedo decir DJ Paul fortune Y mi brothers, as we go, the best way of the world Si, no sabía esto Best way of the world, best way of the world La verdad es que no se hagan a todo el mundo 4, 4, 5, 2, 1, yeah ¡Gracias! 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 ¡Bastole Basto religious! ¡Gracias a esta... ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Gracias a esta... y ¡Gracias! 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 Sí, abrazo para nosotros. ¡Vamos a continuar con las batallas de Tanz Peppermon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor, señor, señorlee! pae entre 20 ? ¡Gracias al verano! ¡Gracias! 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 ¡Ag camino! ¡N Robito, algo más que tiene la verdad del Michel ! ¡Es vamos a tocar! ¡U¢ ¡V¢ 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 ¡¡ daar! ¡V¢ ¡ a y ¡dav y CC ! ¡RAPA NEW!!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Una, la vaca! ¡Gracias! ¿La haka? ¡La haka! ¡Cati, tu bordo! ¡Cans! ¡Voto, Woto no! ¡Pero! ¡Hagan caos a la venta! ¡Cans! ¡Solo, Cans! ¡Usare vos no! ¡No, para no! ¡Cati, tranquila musiquiera! ¡Cati! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!